Luego de la proyección del filme Sueño en otro idioma en el marco del 32º Festival Internacional de Cine de Guadalajara, el director Ernesto Contreras destacó que aunque años atrás le dijeron que la historia era aburrida, decidió trabajarla para que lejos de ser una cuestión antropológica, fuera una película que hablara de la identidad, aceptación, diversidad, amor y amistad. Y cuando Carlos me contó esta idea, esta historia, mi hermano Carlos, el guionista, me pareció que había una historia fantástica, que por lo menos yo no conocía ninguna película que se tratara de esto, que abordara el asunto de la desaparición de las lenguas, pero además que hubiera como toda esta cuestión con los personajes y el pasado y la identidad y la aceptación y la diversidad y demás, y me pareció que había una película ahí que yo tenía que hacer. La trama da cuenta de cómo la milenaria lengua indígena Ciclil, creada especialmente para la cinta, está a punto de desaparecer, pues sus últimos dos hablantes, Evaristo e Isauro, se pelearon 50 años atrás y desde entonces no se dirigen la palabra. De acuerdo con el cineasta, el tema le parecía atractivo porque pocas veces se le da importancia a la desaparición de alguna lengua. Comenzamos a investigar sobre las implicaciones de la desaparición de una lengua, nos dimos cuenta que hay muchas razones para que suceda. Bueno, de entrada, es algo que pocas veces se le da importancia o no cotidianamente, digamos. La desaparición de una lengua finalmente es la pérdida de la visión del mundo, no son solamente palabras, es conocimiento, es una forma de entender nuestro pasado, es una forma de transmitir un montón de cosas y eso habría una posibilidad también, una oportunidad para crear todo este universo y construir esos personajes que tuvieran como ciertos conflictos que nos podrían hablar de identidad, aceptación, diversidad y amor, ¿por qué no? Con información de Maricruz González e imágenes de Anacaren Alvarado, enviadas Notimex.